Representando a la gente, porque creo que cada pulsera representa a una persona, una ilusión y creo que ha sido muy necesario que en este caso la fuerza del gancho haya sacado a la luz la necesidad de que tuviésemos esta azotea en este hospital y cada pulsera representa una ilusión, una persona siempre dispuesta a colaborar. Empecé comprando cinco pulseras como todo el mundo para mis niños y la presencia se cortó hasta llevar ya más de 20.000 pulseras y me siguen llegando pedidos y demás. O sea que la gente sigue queriendo azotear. Y también estoy aquí en representación un poco de los médicos para agradecer un poco que podamos ahora de verdad hacer un tratamiento integral de la recuperación de los niños y nosotros tengamos en cuenta la parte física de los cuidados, sino también la parte emocional, que no olvidemos que un niño necesita jugar y necesita distenderse en un sitio que no le recuerde tanto al hospital. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!